Agradecido a la sintonía de toda la gente que nos sigue, señores, toda la gente que nos sigue cada noche, la gente que está en la sintonía fiel de todos los oyentes, porque algunos 24 mundo 5, por supuesto, a los congresos del show. Y hoy, señores, como es normal cada jueves, ustedes saben que nos hemos prometido apoyar el talento urbano, el talento nuevo, el talento que viene creciendo, los jóvenes que tienen ese sueño, esa meta de crecer y ser artista. Y hemos, entonces, creado el segmento, quítate o quédate, donde damos la oportunidad cada jueves de que los jóvenes estén a nosotros, que vengan aquí el programa, y colocarlos a merced de los oyentes. Que los oyentes realmente decidan si deben continuar con el deseo y el sueño de ser artista o simplemente quitarse. ¿Verdad que sí, doctor? Claro que sí. La oportunidad, el día de hoy, la oportunidad le toca a un joven. ¿De dónde tú eres? Vengo de la cañón 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 de la cañón? ¿Cómo usted llame? El príncipe urbano. ¿El príncipe urbano? ¿Qué edad tú tienes? 20 años. 20 años. Vamos a la primera medida. Al príncipe urbano, como está con nosotros, ahora hay que depender a lo que diga el público. Él va a ser con su carrera así, ¿no? Va a tener que hacer, imprimir un currículum, un trabajo. Hacer un curso de infantería. Atención, señores. El contacto es 472-4494 y el 566-1617. Vamos a escuchar el tema, vamos a escuchar el tema del príncipe urbano. Reitero, 472-4494 y el 566-1617. Vamos a escuchar entonces el tema de Quinta toquera, que en el momento de hoy es del príncipe urbano que está aquí. Él que participa en el día de hoy. Yo creo que sí. Así es. ¿Cómo se llama el tema? Primero, el de Vuelva a Noche, para todo el público que está en sintonía en la época del show. Calcun 24.5, la inmersible. Se llama Tuzeladera el tema. Tuzeladera, sí. Producido por Díger Blano. Ok. Lo escuchamos entonces y al final la gente decide si se quita o se queda. Everybody. Dice la liga, te voy a decir la selva, mi t underneath. Oye ma. Déjame con dislociło el mayor. A ver. Oye, vamos a darle clip. Oye ma, mi te dije, ya la vela. Esa es la peluña Kong siempre tiene цвет de Blano. Te compongo Netherlands, tú vas a decir que yo me tirié. No quiero coke na Nation. No quiero coke na Nation. No quiero que se hace luta No quiero que se hace luta Yo soy tu romero El chico de la poesía Yo soy el mayor No es el mayor, que estas hablando de ellos Ese es el príncipe Y no me mando un saludo a Rudo y Cartillo No, que erónico Que erónico el mayor Ese eres tu o el mayor Príncipe urbano Pero no te han dicho, no te pareces el mayor Si vos lo han dicho por imagínate Eso lo ha pasado conmigo solamente No te siente mal porque La gente puede decir que el tipo lo que esta imitando El mayor y así lo prende No te siente mal porque yo sé que la gente piensa así de esa manera Bueno en realidad no me siento mal porque Si me comparan con el mayor Me están comparando con una ejemplo de superación Que el mayor clásico Y otra cosa que no lo estoy imitando Porque si tu puede ver el príncipe urbano y el mayor clásico Si hay mucha diferencia de los nombres Aparte de eso de la imagen Es muy diferente a la del mayor clásico Y la linea de la letra que yo te traía ¿Se entiende? Tu línea de letras Tu línea de letras Es una impresión del mayor ¿Qué tiene de nuevo el novedoso? Yo entiendo que cada artista Tiene su temática de su tema Y este tema, tu ceradera habla de los celos Es un pasa diario Es un desahogo viene haciendo Bueno vamos a coger la llamada señores La gente que me llame Antes de que la gente llame Perdón Quiero aclarar algo El super nuevo Se parece al alfa Y está pegado Ok 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 Gracias a Dios Gracias a Dios los dos Yo me alegro mucho de eso ¿Tú te guiaste de Dios? No, no que me diga Si no me dio Dios me ha dado esta voz Y no tengo que ocultarlo Bueno vamos a la gente que me llame Quinta tu quédate La gente que me llame Quinta tu quédate La gente que me llame Quinta tu quédate El cerroquillo tiene que ver Un poco de esposo que el mayor de acá Ok Gracias hermano Te quédate Dice el rumbo Decisiones Bendiciones El traje Cuéntame no todo Cerquito se queda Estaba aquí mi hermano Usted tenía mucho que nos llamaba Porque con que Usted está perdido que nos llame Ya, ¿cómo está usted? Cuéntame de este muchacho Se quido o se queda Cañita, ¿hola? No hermano, mira Si hermano mero Oye, oye, oye Tú vas a tener que tratar de cambiar un miedo Es más, tú estás bien con el gancho ¿Estás? ¿Estás bien? Vamos Oye mami Te dije que te dije Tú se la de era, de era, de era Tú vas a hacer que yo me quille Tú vas a hacer que yo me quille Oye, ¿cuál es la vuelta? Yo soy tu Romeo El chico de la poesía Tú eres mi mujer pero ella también es mía Contigo estoy de noche con ella de día Con ella estoy llorando contigo de amanecida Bueno Hola, ¿quién está ahí, Jero? El menor Vamos a ver Hola, ¿quién está ahí, Jero? El mayor es el coronel Hola, ¿quién está ahí, Jero? Hola, ¿quién está ahí, Jero? Dime a alguien, quítate o quedate ¿Se quita o se queda? ¿Se quita o se queda? Dime Ya, gracias, bendiciones hermano mío Ahí está ¿Cuántas manos? Tú vas apuntando, me vas apuntando Desde el certeo Vamos a ver Hola, ¿quién está ahí, Jero? ¿Quién está ahí, Jero? ¿Quién está ahí, Jero? ¿Quién está ahí, Jero? ¿Cómo está, mi hermano? Pues, todo bien, todo bien 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 Gracias, hermano Gracias Gracias, gracias, bendiciones hermano Son llamadas, dos a dos, eh Muchísimas gracias Son dos a dos Hubo Hubo uno que respondió, papá Pero al que no respondió Porque lo que nos puso para cantar Dime Amigo hermano Nos está ayudando ahí ¿Quién está ahí, Jero? Aló ¿Quién está ahí, Jero? ¿Quién no se queda, dime? Bueno, primeramente, mi hermano mío Quién va a poder comer algo bien Si le escucha, hermano Aló Dime, dime, te escucho, dime Habla, manito, habla Ok, se fue ¿Quién está ahí, Jero? Dime, ¿se quita o se queda? Hola, ¿quién está ahí, Jeló? Gracias, hermano, yo te bendiga. Hola, ¿quién está ahí, Jeló? ¿Se quita o se queda? Se quita o se queda. Se queda. Gracias, gracias. Hola, ¿quién está ahí, Jeló? Sí, sí, sí. Dime, ¿se quita o se queda? No, ni le pasó a él. Dime, ¿se quita o se queda? Ok. Después se fue. Hola, ¿quién está ahí, Jeló? Gracias, hermano, yo te bendiga grandemente, hermano. Se queda, se queda. Hola, ¿quién está ahí, Jeló? Está ahí, Tres. Sí, yo. Hola, ¿quién está ahí? Santiago, aquí. ¿Se quita o se queda, dime? Se quita, se quita, ya le he proyectado una baguita platanera, como el mayor delicio. Ya, ya, gracias. Sí, porque ya sigo por ahí. Ok, gracias. Cuatro llamadas. Cuatro a tres. Cuatro a cuatro. Ayudando. Hola, ¿quién está ahí, Jeló? Cuatro a cuatro. Pero, ¿qué? Chicotrani, Jeló, Jeló, Jeló. Dime, Antony, ¿se quita o se queda? Se queda, se queda, se queda, está viendo ahí. Gracias. Cinco a cuatro. Gracias, hermano. Gracias. Vamos a ver. Hola, ¿quién está ahí, Jeló? Jeló, Jeló, Jeló. El fije, dime, ¿se quita o se queda? Vamos a ver. Jeló, Jeló, Jeló. Vamos a ver. Ahí está. Gracias, gracias, hermano. Fue cuatro. Fue cuatro. Fue cuatro. Fue cuatro. Bueno. Hola, ¿quién está ahí, Jeló? Jeló, 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 Jeló. Cuento para mí. Dime, ¿se quita o se queda el hombre? Él está bien, pero el guito mayor tiene que dar un casetillo, hay que quitarlo, hay que quitarlo. Seis cinco. Seis cinco, diablo. Hola, ¿quién está ahí, Jeló? Hola, ¿quién está ahí, Jeló? Cuenta, mi hermano, ¿se quita o se queda? Este se queda, pero si intentes cambiar el flow, porque ya tenemos uno así. Gracias, gracias. Siete cinco. Siete cinco. El que llega a diez primero, papá. Hola, ¿quién está ahí, Jeló? ¿Quién está ahí, Jeló? El Quillo está ahí, Jeló, Jeló. Jeló, Jeló. Jeló, Jeló, Jeló. Jeló, Jeló, Jeló. Bueno, hermano, desearte suerte. La gente optó porque tú te quedaras. La gente entiende que tú tienes todo el potencial y que tú tienes también la oportunidad de seguirlo. Vale, dale. Yo escuché la canción. Él tiene letras muy oposas que le puede llegar a él. Sí, estamos de acuerdo. Tienes que buscar un estilo original para él decir lo que él escribe. Si no es que te parezca el mayor, por lo menos al capitán. Tienes que obligarte, te parece demasiado al mayor y tienes letras muy buenas. O sea, si tú utilizas esa letra tan buena que tú tenías a tu favor, sería mejor porque todo el mundo te va a comparar con el mayor y eso te va a rentar de él. Sí, yo entiendo que cada ser humano puede superarse, ¿me entiendes? Y yo me siento bien con eso. Con el apoyo del público. Ya que humilde. Con el apoyo del público realmente estoy sorprendido. Mira, este próximo sábado, Lunagua, y aquí de Santo Domingo y Panagua tuvo una presentación allá. Los urbanistas, toda la gente que me apoyan. Un pa' poco. Gracias a Dios, y uno va mejorando cada cosa. Yo hago lo que el público me diga. Si ellos creen que yo debo quitar eso y buscar otro aplauso, yo lo hago. No, tú tienes letras. Eso quiere decir que tienes talento. Ahora, utiliza esas letras a tu favor, ¿no? Copies a otro artista. Haz lo tuyo propio. Seguimos, seguimos, seguimos.